...de tierra, que se inunde porque no hubo un plan... Los kilómetros de asfalto que se han hecho en estos tres años superan cualquier otra etapa del... No en el conurbano, no en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Si las rutas de la provincia de Buenos Aires... En todo el país, no en la provincia. No, pero en la ruta de la provincia de Buenos Aires se mata la gente. Terminamos con el tema. Sí. Pero bueno, vale la pena tratarlo, es muy interesante. Cada uno tiene su punto de vista. A mí lo que no me gusta son las generalidades. A mí me gusta puntualizar. Muy bien. Puntualizar. Bueno, ahí los intendentes también son muy responsables, ¿eh? Sin duda. Tienen responsabilidad en las mejoras y en los problemas que están por resolver. Pero viven pendientes de un plan de comparación. Es raro, porque la matanza siempre se dice que el que gana la matanza gana la presidencia, ¿no? O la provincia, o la gobernación. Entonces, qué raro que no la cuiden, que no la... Yo la tenía en pecado. La han abandonado, la han abandonado. Hoy, el fondo de la matanza está... ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!